Hola, ¿cómo estás? En este tutorial te voy a mostrar cómo pintar las flores silvestres. Vas a comenzar hidratando toda la hoja, la vas a mojar con agua limpia y con una pinceleta ancha o un pincel chato número 18 o 20 aproximadamente. Los colores que podés usar son distintas gamas de rosa, de violeta y algunos grises. Yo particularmente utilicé rosa, tinta neutra y violetas y púrpuras de la línea de Van Gogh. Vas a comenzar a pintar el fondo en húmedo sobre húmedo con estas mezclas de colores. Vas a utilizar por ejemplo una mezcla de púrpuras con tinta neutra o con algún gris de paint. Luego irás tocando en distintos tonos de violetas, de púrpuras y así vas a ir trabajando todo el fondo. Mantén siempre la hoja mojada para que la pintura se pueda abrir y que pueda mezclarse una con la otra. Manteniendo siempre la hoja humedecida, vas a intensificar todas las sombras del fondo, haciendo hincapié, para dar más profundidad a esa zona y ubicar desde allí la salida de los tallos para las flores que vamos a pintar posteriormente. Mientras todavía tenés humedecida la base, con rosa vas a comenzar a ubicar las flores, dando pinceladas sueltas en distintos sentidos para que no te queden rígidas. De esta manera, si vos trabajas los pétalos, en distintas direcciones, te va a quedar más natural. Música 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 Observa como estas flores, al trabajarlas sobre un fondo húmedo, se van integrando y también ten en cuenta que tenés que hacer algunas flores más pequeñas, como algunos pimpollos, sobre todo en las zonas superiores, como para que no te queden todas iguales. Música Con la mezcla de tinta neutra y violeta, o con el crepúsculo magenta, vas a empezar a manchar los cépalos que quedan secos y los centros de las flores. Eso vas a ir trabajándolo con pequeñas manchas que se van a ir abriendo y también integrándose al fondo. Música Música En esta instancia, ya vas a tener seca la primer capa. Entonces, lo que te queda por hacer, es comenzar a dar las sombras a las flores. Para eso vas a trabajar con la técnica de húmedo sobre seco, por lo cual con un pincel vas a tomar color, en este caso rosa, y vas a colocarlo en el inicio del pétalo, en el centro del pétalo, que siempre esa zona es más oscura. Vas a tomar un poco de agua limpia y vas a esfumarlo para hacer un degradé en cada pétalo. Así podrás trabajarlo de manera que te quede con más profundidad. Música Música Recuerda que adecuar el tamaño del pincel, al tamaño de lo que estamos pintando, por lo cual para estas flores, como son pequeñas, vas a tener que utilizar pinceles entre un número 4 y un número 2 aproximadamente, a pesar de que cada uno siempre se siente cómodo con determinados tamaños. Música 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 Una vez que ya pintaste todos los pétalos, con el tinta neutra mezclado con violeta, vas a comenzar a hacer los centros de las flores, con un pincel pequeño y dando mínimos golpecitos. También vas a comenzar a trabajar estos cépalos que quedaron secos, dándole sombras en la parte de abajo y así podés darle un poquito más de profundidad. Música 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 Y otra cosa que también podés tener en cuenta es que los sépalos secos se van a ir uniendo con pequeñas ramas con movimiento al tallo principal donde está la hoja. Fíjate también que es una composición en diagonal donde todas las flores miran hacia el lado izquierdo hacia el margen superior. Entonces toda la orientación de esos tallos las vas a hacer en ese sentido. Con el mismo color y el mismo pincel liner vas a terminar de dar los detalles finales generando algunas texturas en los centros y agregando algunas líneas finas para luego incorporar algunas hojas. Con tempera blanca profesional diluida con un poco de agua podrás iluminar algunas zonas en en especial los centros. Realizarás algunos puntos y ya te quedarán iluminadas. Aprovecha también para iluminar algunas zonas de las ramas, algunas partes de los sépalos secos y así lograrás más realismo. Luego con algunos de los colores que utilizamos y un poco de agua podrás hacer un poco de agua. Con un pincel mediano con la pintura diluida vamos a salpicarlo para darle un poco de textura visual. Y con una servilleta o papel tisú vamos a absorberlo para que no nos quede tan fuerte el color. Con el mismo color que utilizaste para los tallos pero un poco más diluido vas a realizar algunas hojas. Recordá que tenés que diluirlo un poco, no con tanto pigmento, si con más agua para que no queden tan oscuras y queden más sutiles y más etéreas. Y así te quedarán terminadas tus flores silvestres. Si te gustó el vídeo pone me gusta y suscríbete a mi canal.